Tuvimos este hecho lamentable, un criminal, un bandido del grupo delincuencial de Valoyes y de Babán, que se encuentran en disputa de todo este sector por el tráfico de estupefacientes, vinieron y lanzaron una granada a dos habitantes de calle que se encontraban aquí en el canal. Ya las dos personas que fueron heridas fueron trasladadas al hospital, en este momento me reportan que están estables, no hay trascendencia en el sentido de que las lesiones vayan a causar alguna tragedia. Este es un escenario de tráfico de estupefacientes entre el grupo delincuencial de Valoyes y Babán, criminales que han sido capturados y que salieron por vencimiento de términos, y nuevamente están en la disputa de este escenario potencial de tráfico de estupefacientes. Ahí estaremos nuevamente con toda la disposición, con todas las capacidades institucionales nuevamente para capturarnos.